Muchísimas gracias. Bueno, me vine al Radisson Victoria Plaza porque se viene una nueva edición de Montevideo Místico. Y ya voy a saludar a Santiago y a Andrea, conocidos de Desayunos Informales. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte de vuelta acá en casa. Estamos en la Radisson. Se viene la edición número 22 de Montevideo Místico. 22. Hace 10 años que se realiza este evento que está hoy por hoy consagrado como uno de los eventos más importantes de América Latina en cuanto a lo que tiene que ver con las terapias alternativas, místicas, esotéricas y también toda la parte de productos y propuestas naturales. Ese es el concepto de este evento. Es un evento que se desarrolla en un formato feria que lo integran aproximadamente 200 stands. Son un montón de espacios. En este momento estamos, bueno, en el armado. En pleno armado. En pleno armado. Y bueno, algunos de estos stands se dedican a practicar diversas disciplinas desde la parte más esotérica como es el tarot hasta numerología, astrología, quiromancia, borra de café, registros akashicos, reiki, runas. Hay un montón de propuestas para que el público que nos visita pueda practicarlas también en el momento y, bueno, y obtener más información sobre todas estas terapias. Y también al resto de los stands que no practican una disciplina lo que hacen es comercializar productos afines con la temática. Duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños, lámparas de sal. Hay de todo. Son 200 espacios, por lo cual imagínate que hay un abanico súper amplio no solamente para adquirir productos sino también justamente para poder practicar distintas alternativas acá en los stands. Andrea, bueno, ¿qué días va a ser este evento? Ya veo, acá están en pleno armado haciendo todos los últimos detalles, armando todos los stands que son un montón. Exacto. Va a ser hoy, mañana y pasado en el Hotel Radisson Victoria Plaza, ubicado en plena Plaza Independencia. Y, bueno, es como la oportunidad ideal para todas aquellas personas que quieren venir a practicar alguna de las técnicas. Si quieren realizarse una lectura de tarot, es aquí. Una lectura de borra de café, de runas, de numerología, astrología, lectura de manos. Bueno, una enormidad de opciones para poder disfrutar. Y además de esto, también dentro de lo que es el evento hay varias salas donde de forma simultánea a lo que es la exposición en el formato de feria se van a dictar actividades como conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga, meditaciones guiadas. Son 60 actividades que se desarrollan de forma simultánea a la exposición en lo que es el formato de feria. Así que es importante que vengan con tiempo para poder aprovechar al máximo hoy, mañana y pasado aquí en el Radisson todas estas variedades de opciones. ¿Cómo responde la gente? Yo ya sé la respuesta y es que muy bien porque por algo cada vez van sumando más actividades. Sí, es impresionante. La verdad que cada vez se acerca más cantidad de público con la intención de poder practicar, con la intención de poder obtener más información sobre las distintas terapias y también, bueno, de curiosear, de pasar un rato. O sea, es muchísima la gente que viene al evento y estamos súper contentos con la respuesta de este público. Así que el evento también está declarado de interés turístico justamente por la fluencia que tiene, no solamente de personas que vienen de Montevideo, sino que se acerca mucha gente del interior y, bueno, del exterior también recibimos. Así que súper contentos, súper contentos. Bueno, el otro día, la última vez que vine, tomé café y me leyeron la borra. Hoy voy a conocer otra cosa. Me van a presentar a Araceli. Te vamos a presentar a Araceli. ¿Me llevan? A ver, a ver con qué me voy a encontrar hoy en Montevideo Místico. A ver, les voy a pedir que me acompañen, les voy a pedir a Gaby que pase por acá. Y voy a saludar a Araceli. Permiso, voy a tomar asiento. ¿Cómo te va, Tobia? Hola, Nadia. Bienvenida. Todo bien, gracias. Bueno, contanos, para mí que no estoy muy al tanto del tema, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿A qué te dedicas vos acá? ¿Con qué se van a encontrar los que vengan a tu stand? Bueno, nosotros acá lo que hacemos es informamos cómo trabajan las constelaciones familiares con arquetipos, que son individuales. Se van eligiendo diferentes representaciones y se va armando una dinámica. O sea, tú venís con un tema y ahí lo que se va viendo es cuál es esa dinámica interna que está bloqueando el resultado que tú quieres lograr. Sí. Eso nosotros lo que hacemos es mostramos cómo es la dinámica. Acá no se puede hacer porque lleva un proceso largo. Acá hacemos diferentes cosas que son test de arquetipos para ver cuál es ese arquetipo que te tiene atrapado. O sea, miramos otras cosas, pero sí que tienen mucho aporte como herramientas y trabajos para que tú puedas llevarte a hacer en tu casa. Entonces, así que la persona viene, se sienta acá, porque ¿en cuánto tiempo lleva más o menos? ¿Y se llevan deberes para hacer en la casa? Exacto. Las preguntas que son para saber cuál es ese arquetipo predominante son unas 200 preguntas que lleva unos 20, 30 minutos, ¿sí? Y después lo que le mandamos es la información para que lea, bueno, sus características, ¿sí? Para salir, para romper esa estructura, porque es una estructura mental. Y después, bueno, prácticas, ejercicios para hacer, para que pueda ir desarrollando y saliendo de un campo energético. Bien, o sea que para los que no están en el mundo de las constelaciones, es como un primer paso y se van de acá con herramientas para seguirlas trabajando después. Exactamente, exactamente. Después lo que es una consulta, lleva un proceso de una hora, una hora y media, que ahí entramos en lo que es toda la sistémica, o sea, todo lo que es tu familia. Nosotros estamos siempre conectados a nuestros ancestros. Entonces, bueno, a través de las representaciones vamos viendo en dónde está esa información para ahí sí poder moverla, para poder observarla, mirarla, reconocerla y poder liberarla. Porque a veces te podés enterar de cosas, por ejemplo, de, claro, de tus antepasados que vos no tenías conocimiento. Exacto. ¿Cómo funciona eso? Exacto. En realidad hay cuestiones o a veces hay secretos, hay muchas cosas que venimos cargando y que no sabemos, ¿sí? Y a veces es poder mirarlo, poder reconocerlo y poder soltarlo, porque somos fieles a nuestros antepasados. Repetimos historias sin tener ni idea las historias. Puede ser que vos repitas de repente patrones en tu vida, no sabés de dónde vienen. Entonces esto es como, no sé, si le digo un desbloqueo energético, por decirte algo, ¿está bien? Exacto, ahí está. Es una forma de enfrentarse a esa energía, a esa realidad. Bueno, muy bien. Acá entonces ya nos dejaste un buen panorama sobre qué son las constelaciones familiares, así que vamos a invitar a todos aquellos que se acerquen a Montevideo Místico que pueden venir al stand y conocer a Araceli. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, saludos por ahí. Gracias por participar acá. Gracias. Muy bien. Bueno, nosotros cerramos desde acá, desde Montevideo Místico y en un ratito volvemos con otro móvil con Hugo Fatoruzo. Una experiencia distinta a la de Nadia con respecto a la del año pasado, además, ¿no? Ah, sí, porque claro, el año pasado fue la borra del café. Exacto. No, el año pasado. ¿Este año o este año? ¿Este año fue, Nadia? ¿Este año? Sí, este año. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Y se cumplió algo o no? Algunas cosas sí, algunas cosas sí. Algunas cosas sí. Divina. Bueno, gracias, Nadia. Nos vemos en un rato. Gracias. Claro, son cosas muy personales.